Y bueno, aquí me encuentro con mi amigo Dorado Gibran. Gibran, te conozco desde hace mucho tiempo, eres un jovencito, pero empezaste todavía más chavito, porque aquí todos somos jóvenes, ¿no es cierto? El alma no envejece. Y fuiste valores juveniles, sé que fuiste triunfador en la OTI, y en ese entonces que era un semillero de talentos, había las que ganaban y las que no ganaban eran las grandes perdedoras, pero que siempre pegaban y siempre sonaban en la radio. Y de repente, a tu corta edad, porque eres muy joven todavía, desapareces un tiempo. ¿A qué se debe esto? ¿Te fuiste al extranjero? Me fui, me fui, estoy ahorita viviendo en la joya California, es un lugar maravilloso. ¡Qué envidia! Me está, ya tenemos un poquito de tientecito, no tanto, más o menos unos tres años. Ya me enteré. Y bueno, pues afortunadamente ahorita en Estados Unidos me están apoyando, acabo de grabar un tema para una película. Una película americana, ¿verdad? ¡Wow! Que también es apoyada para todos los latinos, mejor no digo ahorita todavía el nombre. No digas para que no se sale, pero un mexicano hace un tema para una película en Estados Unidos con latinos, no se dice porque se sale, pero qué gusto me da. Y qué ha significado todos estos años de esfuerzo, de lucha, y que eres un hombre talentoso y joven. ¿Qué te dejó todo esto en esta experiencia en México? Pues muchas cosas muy padres, la verdad, el ir creciendo poco a poquito, que otra cosa puede ser. Bueno, me dio mucha satisfacción mi carrera, por ejemplo, desde que empecé con Valores Juveniles, en los festivales OTI. Y también he combinado mi carrera como actor, y he hecho cosas de novelas, teatro y programas únicas. Oye, yo me enteré de repente, escucho a Cristina Aguilera con... Y yo me acuerdo de ti... Y dije... Esa me la hizo Rudy Pérez. Yo conozco esa canción, ya la escuché antes. ¿A quién cree que se le hicieron? A este joven Gibran, Rudy Pérez. Y a los años le pega a Cristina Aguilera, obviamente con todo el marketing detrás, aunque la señora tiene mucho talento. Claro. Qué gusto me da verte, me gusta que estés triunfando en Estados Unidos, porque sé que te va a ir muy bien. Y yo no quiero hacer esperar más al público, porque lo que nos urge, como diría Martín Urieta, nos urge escucharte cantar. Pero vengo aquí, que sepa también el público que me sigo viniendo, hago programas como tu programa, que está precioso, y me encantó toda esta gente tan bonita. Lo trajimos desde La Joya, California. Señor, el señor Almexiu, ¿qué nos va a cantar? Voy a cantar una canción que se llama Novia Mía. ¡Ah, me encanta su novia! ¡Te amo! También. Esta novia mía, va a ser mi tormento, de noche y de día, no sé lo que siento. ¡Cara tan bonita, cara tan bonita, va a ser mi tormento! Novia mía, novia mía, novia mía, casca verde, plata y oro, tienes que ser tu mujer. Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, lo que te voy a querer. Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Novia mía, novia mía, novia mía, casca verde, plata y oro, tienes que ser tu mujer. Novia mía, novia mía, novia mía. Novia mía, novia mía, con tu cara de azucena, lo que te voy a querer. Por llevarte a los altares, cantaré con alegría, por llevarte a los altares, cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía. Novia mía, novia mía, novia mía. Porque recordar es vivir, lo romántico y lo roquero. Y continuamos con los maravillosos hermanos Caorrión. ¡Regresamos! Continuamos con más música, la divina en vida.